Dice, calcula la misma integral que antes, pero, o sea, de seno de x de 0 hasta pi, para igual a 0 alrededor de la recta, y igual a 1. Entonces sería, la recta igual a 1 es esta. Entonces sería lo mismo, pi por la integral de 0 a pi de la función menos 1, que es la recta que le estoy restando, al cuadrado. Y esto sería, pi por la integral de 0 a pi de seno cuadrado de x más 1. Menos 2 seno de x, sería pi por, de 0 a pi, ¿me recordáis la integral de seno cuadrado? ¿Cuál era? x partido 2, menos, ¿no? Menos 1,5 por seno de x. No. Menos 1,4 por seno de 2,1. Seno de 2x, partido 4. La integral de 1 es x, y la integral de menos 2 seno de x es más 2 coseno, ¿no? Y a sustituir sería, pi medios, menos seno de 2pi, que es 0, más pi, más 2. Porque el coseno de pi, es menos 1, sería menos 2. Todo esto, menos sustituir el 0, que sería 0, menos 0, más 0, más 2. O sea, sería, pi medios, más pi. Menos 2, menos 2, sería, 3 pi medios, menos 4. ¿Qué es negativa? ¿Por qué? Porque está esto por debajo. ¿Cuál es lo otro otro lado? Yo, yo, yo. Gracias por ver el video.